Con la implementación de una estrategia en redes sociales, los Jarochos invitan a turistas a conocer los atractivos que ofrecerá el Carnaval de Veracruz 2018, que se llevará a cabo del 7 al 13 de febrero. La edición número 94 promueve 500 motivos en Facebook, Twitter e Instagram, debido a que en 1519, hace casi cinco siglos, se fundó Veracruz. Para el festejo, se esperan un millón de visitantes, la mayoría nacionales, que dejarán una derrama económica de alrededor de 50 millones de pesos. En los 35 carros alegóricos del Carnaval, será referencia a los grandes momentos y aportaciones que Veracruz ha hecho a la historia de México durante estos 500 años. Entre los eventos principales se encuentran la quema del mal humor el 7 de febrero con los Mazca Brothers. El jueves, CD9 actuará en la coronación de Reyes Infantiles, ambos eventos en el Zócalo. Al día siguiente, la coronación de los Reyes de la Alegría será en la Macroplaza con la música de Rake y Samo. El sábado 10 de febrero estarán los Bam Bam y Alberto Barros, mientras que Carlos Vives y Juan Solo ofrecerán su música a los asistentes el domingo 11 de febrero. El grupo intocable animará a los asistentes el día 12. Finalmente, el martes 13 de febrero, el dúo Gente de Zona prenderá a los amantes de reggaetón en el llamado entierro de Juan Carnaval. Todos los eventos masivos no tendrán costo alguno y será un carnaval dirigido a los menores y a las familias. Con información de Luciata de Osánchez, Notimex.